Estamos en Mar del Plata festejando el 33 cumpleaños, el 33º festival, desde que se inauguraron los festivales con una pausa fue con un determinado momento. El festival siempre progresó porque la gente se tendió hacia él, los malpratenses, los porteños, la gente del interior del país, de las ciudades circunstantes, acudieron en masa para presenciar las películas que habíamos seleccionado de 40 o 50 países del mundo. Fue una fiesta del cine con agrado, con alegría, con conocimiento, con drama en algún momento cuando la película lo merecía, actores de primera calidad y los premios fueron muy bien justificados por el jurado. Este año tenemos un jurado esplendoroso conformado por tres mujeres y dos señores. Es la primera vez que el festival de Mar del Plata en 33 años tiene mayoría de mujeres, con lo cual coincide con la decisión que hay de que la mujer debe tener su lugar, su posición y su muestra de que la capacidad que tiene es suficiente para cumplir tortera de los perros. En cuántos días se termina el festival. Hay algunas comprometidas a llevarse el premio. Esperemos que acierten. Yo tengo una preferida, si acierto se los voy a decir y si no acierto también. Que tengan mucha suerte, que Santa Fe siga creciendo con potencia y para que los que no sepan por qué Santa Fe se llama la provincia invencible, porque Santa Fe no perdió nunca una batalla. Sigamos así, manteniendo invictos nuestra provincia. ¡Gracias!